A los tres días de haber aceptado a Jesús, me había ganado a 15 jóvenes para Cristo. Y a los 15 días de haber aceptado a Jesús en mi corazón, 100 jóvenes me había ganado para el Señor. Hoy, miles de personas han aceptado a Cristo en muchas de mis campañas. Jóvenes que han estado en el satanismo, han sido libres. Personas que han estado atrapadas en las drogas, hoy son libres por el poder de Dios. El poder que cambió mi vida, el poder que a mí me transformó. Hoy mi papá es cristiano, mi madrastra es cristiana, mis hermanos, muchos de ellos son cristianos. La mayor parte de mi familia sirve a Cristo. Le doy gracias a Dios porque hoy estoy felizmente casado con una hermosa mujer. Y las bendiciones que Dios me ha dado son muchas. Hoy puedo disfrutar de los privilegios de ser hijo de Dios, aunque han querido matarme muchas veces. Cinco veces han intentado matarme en campañas. Pero yo no temo mal alguno. Porque el Señor está conmigo, dice a su palabra. Su vara y su callado me infundirán aliento. Y Él preparará una mesa delante de mis angustiadores. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios te guardará, Dios te protegerá. No temo mal alguno. Si tú has estado en las drogas, en el satanismo, si el enemigo te ha engañado y estás en la brujería, el Señor hoy te da una oportunidad para que seas libre de eso. Él hoy te da la oportunidad que seas libre de las ataduras del diablo. Si quieres aceptar a Jesús en este momento, y tú me dices, Pastor, yo he vivido lo que usted vivió, Pastor. No tengo mamá, no tengo papá. Pastor, estoy en las drogas. Pastor, estoy en el satanismo. Pastor, estoy practicando hechicería. Pastor, estoy metido en la violencia. Pastor, si tú quieres hacer esta oración conmigo en esta hora, yo te voy a invitar que inclines tu cabeza y cierras tus ojos y ores conmigo, por favor. Y repitas esta oración. Yo sé que Jesús va a entrar a tu corazón y te va a transformar como lo hizo conmigo. Inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra. Hoy confieso que soy un pecador y me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón. Te pido que me limpies. Te pido que me purifiques y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lléname con el Espíritu Santo y ponme el sello de propiedad, el sello de Hijo de Dios. Hoy corto todo pacto que haya hecho, cancelo todo compromiso con las tinieblas. Me declaro libre del satanismo, de los pactos, de la droga, del homosexualismo, de la violencia, de la brujería, de todo lo que sea oculto. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque desde hoy soy tu Hijo. Amén. Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que desde hoy formas parte de la familia, la familia de Dios. Y es una bendición de que Jesús esté hoy en tu corazón. Yo hoy soy feliz. Conocí al Señor a los 18 años de edad, 18 años. Ya han pasado muchos años. Estoy como pastor en el departamento de Antioquia, exactamente en el municipio de Chigorodó, pastoreando una iglesia muy hermosa, rodeado de personas muy especiales que apoyan este ministerio rescatando jóvenes para Cristo. desde aquel día que aquel joven llorando aceptó a Cristo. Desde allí este ministerio se llama Rescatando Jóvenes para Cristo. Tú puedes pertenecer a este ministerio. Jóvenes que son rescatados para servir a Cristo. Para mí ha sido una bendición poder llegar hasta tu hogar, hasta tu iglesia, poderte bendecir y poderte alertar de lo que el diablo quiere hacer. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 8 que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Poder, escúchame bien, poder para decirle al reino de las tinieblas que huyan en el nombre de Jesús. Hemos tenido el gusto de presentarles el testimonio del pastor evangelista y conferencista Juan Pablo Martínez. Si usted desea comunicarse con nuestro ministerio para campañas, conferencias, puede llamarnos a los teléfonos 825-4748-Chinorodal, Antioquia o al celular 314-723-0493. Porque Jesús nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirándole. Busca la cruz amó y por mí hoy te agradezco por amarme y por mí